¿Qué es el Sons of Abu Yandal? Las consecuencias, expirado el plazo este 7 de noviembre, se habría dado el ataque al convoy de Abbas, indicaron los medios, por lo que uno de sus guardaespaldas habría resultado baleado. Según el Palestine Chronicle, Sons of Abu Yandal afirma ser parte del grupo palestino Fatah, que pertenece a las distintas ramas de seguridad de la autoridad palestina en Cisjordania ocupada. Gracias. 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 Gracias.